¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4 Aquí les traigo una partidita en un intento, así es, en un intento de solo contra duos Es bastante, bastante difícil, más de lo que yo pensaba Esa es la primera vez que yo hago esto, solo contra duos Nunca me había animado, pero dije bueno, lo voy a intentar a ver que sale Y pues bueno, el resultado, me estresó, me estresó bastante Les voy a dejar aquí la partida gente, espero que les guste Goodbye Bueno, bueno, pues vamos a jugar una partida en duos gente Yo contra duos, vamos a ver que tal sale Sabemos que no salga tan mal Escucho a alguien Está abajo Acabemos con él Su compañero debe estar por aquí Ok, lo veo Ok, lo veo Gracias, chicos Voy a ir, voy a ir de inmediato Aunque se acercaba un enemigo Seguramente el compañero del que mate Hay que ver eso con mucho cuidadito Mira, justo aquí que hay uno, que suerte Aquí tenemos casquito Muy bien, tenemos el sniper No quiero enemigo No se van No me han visto Ese tiene que bajar No le puedo dar 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 Buena, buena, buena Ok, vamos a entrar a punto, gente Quedan miletes con vida todavía Son muchos Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Muy bien, vamos a ir, 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 ¡Suscríbete! Ok, ok, vamos bien, vamos bien Uy ¿Dónde viene eso? Lo veo Muy bien Ok Corre, 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 corre Ok Ok, voy a ver si me puedo situar En esta piedra Casi, señores Casi, casi Muy bien, ya hay gente Aquí Voy a uno Ahí Ok Ok, me voy Ahora lo único que falta Pues es no cagarla ¿No? Y aquí este drop Si me interesa Porque es morado El que va a caer aquí Enfrente de mí Pero Toda la gente Piensa igual Entonces todos van a ir para allá Aparte que cae En un lugar Complicadón Complicadón Tenemos 55 de gasolina Y va a estar complicado ¿Eh? Se los digo Muy bien Muy bien Tenemos Esta Tenemos esto Tenemos todo esto A ver Voy a meterme un poco Espero no estarla Cagando La verdad es que Si me gustaría Conseguir otro vehículo Aquí está Ahora sí, gente Ahora sí, gente Nos vamos Nos vamos yendo de aquí A una zona un poco más abierta Hay que recordar que son dos Y está Está difícil, ¿eh? Vamos a tocaros un poquillo Ok, recargamos Vamos con calma Seguramente me estarán esperando Por aquí Ok, escuché Una moto Que viene detrás de mí No, no, no Bájate Ok, soy un poco jodido ya, hermanos Ok, no le doy ni una sola bala Y me mata el cabrón Bueno, gente, vamos a ver qué tal nos va Nuevamente Es muy difícil, ¿eh? De verdad Muy, muy difícil ¿Dónde está esto que suena? Aquí Ok, bueno, en principio tenemos lo básico En principio tenemos lo básico Lo malo Es que estoy en el mero borde Y necesito Ir por ese vehículo Y que nadie me mate Fue una escopeta Igual vamos Igual vamos Sé que no debo Sé que no debo Ok, te cabe la impresión de que va solo Si hay bastante lag Así que va a ser muy complicado matarlo Está muerto Ok, aquí hay gente Aquí hay gente y vienen por mí Me disparan Hay que tomarlo con calma Con calmita Ok, tengo uno abajo Los dos muertos Bueno, pues le hicimos bastante bien allí Le hicimos bastante, bastante bien Con estas balas Ok Ok, tenemos que movernos Y tenemos que curarnos Inmediatamente Ok, está abajo Ok, está abajo Ok, está abajo No me puedo mover Estoy en aprietos Estoy en aprietos Señores Me mata este cabrón Bueno gente Bastante difícil Bastante difícil Este asunto de Solo contra dúos Pues nada gente Espero que les haya gustado este video Si fue así Por favor Déjenme su like Suscríbanse al canal Que es completamente gratis Y aquí hay contenido Todos los días de tu vida Hermano Y pues nada Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Goodbye Bye 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 Bye